Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Lanzamos el proyecto Token Zafiro, Token ZAR. ¿Por qué? Bien, estos son zafiros, ¿vale? Fijaos, evidentemente están en bruto, son piedras azules. En las minas que tenemos en Malacacheta tenemos ocho, una de ellas es la de Catanubis. Entonces, en las minas de al lado también tenemos zafiros. Entonces, esto es un proyecto para sacar los zafiros que están en las minas que están al lado de la mina de Catanubis Coin. Es el Token ZAR. Hay 3.369 tokens, el precio de venta son 100 dólares, la fecha de salida es el 1 de septiembre de 2025 y saldrá a 300 dólares. 3.369 tokens a 100, el 1 de septiembre a 300. Ya se ha hecho el Token Generation Event, aquí está el contrato, lo dejaremos en la descripción. Hay 3.369 tokens, se ha hecho el contrato, el token, aquellos que no se vendan se quemarán. Y, importante, te regalamos un zafiro si compras 69 tokens ZAR, ¿vale? Si compras 69 tokens tienes un zafiro. Lógicamente un zafiron bruto que sale directamente de la mina, ¿vale? Todo el dinero que se recauda se destina a sacar zafiros, ¿vale? Todo el dinero se destina al área de la mina que está en la zona del río, donde están las piedras preciosas, y se destina a sacar zafiros. Si estás interesado en invertir, ¿qué tienes que hacer? Pues, contactaros en el teléfono que ya conoces, en el email de Catanubis, o también en la línea de soporte del dashboard de Catanubis Coin. ¿Vale? Así de sencillo. Son proyectos anexos a Catanubis Coin. Son áreas que están al lado del área de Catanubis Coin, donde tenemos piedras preciosas. Y en este caso es un proyecto para sacar zafiros, ¿vale? 3.369 tokens a 100 dólares, el 1 de septiembre del año que viene a 300, y aquellos que compren desde ya 69 tokens o más, pues le enviamos un zafiro, ¿vale? En Catanubis estamos enviando a Alejandritas, a todos aquellos que compren más de 100.000 tokens, aquí a todos aquellos que compren 69 más, les enviamos un zafiro en bruto, ¿ok? Lo podéis tallar y lo podéis utilizar, ¿vale? Muy sencillito. Así que nada, os esperamos. Muchas gracias. A punta alto y nunca dejarás de crecer. Así que, un abrazo y hasta siempre. Gracias.